Hola inventores, listo inventores, para hoy vamos a ver una letra nueva y es esta, esta es la letra D de dedo y la D suena así, vamos a repetir, D, ¿cómo suena la D? D, listo, muy bien, la D así en mayúscula o la D en minúscula es una bolita y el palito sube largo y vuelve a bajar y queda la colita, listo, ¿cómo suena esta letra? D, muy bien, ahora si tenemos la D con la E, ¿cómo suena? D, si esta la D con la O suena DO, la D con la I, DI, la D con la A, DA y la D con la U, DU, listo, vamos a hacer todos con el dedito, hacer la D, bolita, sube palito largo y baja la colita, listo, ahora vamos a leer esta, si tenemos la A primero, recuerden que cuando la vocal está primero y luego está la consonante, el sonido empieza con la A, con la vocal, listo, iniciamos, A, D, I, O, U, E, listo, ahora, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es este animalito? ¿Cómo se llama? D, no, sa, u, río, ¿con qué letra empieza? Con la D, con la D, D, no, sa, u, río, ¿y esto qué es? ¿Quién me ayuda? Un DA, DO, DA, DO, muy bien, ahora vamos a leer todas estas palabras, entonces van detrás de mí, listo, a ver, D, D, DO, ¿qué dice? D, DO, DO, MI, NO, DE, con la D otra vez, DI, A, DI, con la D otra vez, DA, NI, EL, DUL, SE, si ven que la L está solita, entonces suena solamente el sonido, L, DUL, SE, Muy bien, nuevamente, ¿esta cómo suena? D, ¿cierto? Se llama la letra D y suena Z, D, DO, DI, DA, DU, ahora, los invito a que ustedes en casa van a hacer una lista con 10 cosas que vean en la casa que tenga la letra D, puede empezar con la D o tener la letra D, ¿listo? 10 palabritas y me mandan fotito.